¡Hey que loca mi gente! Esto es un corito sano con los menores, uno más, uno más. En fondo, coquero que tu venda de mi pana, Bendy Montero, el verdadero Caco Rosado, featuring con Silvio Mora. Pegado en la calle de verdad, no con Coquí del malo, eh. Pegado de verdad. Bienvenidos a Radom Network. Ahí estamos aquí de nuevo, un corito con los menores. Aquí el gordo y aquí el general. Vamos a ver rapidito hoy porque estamos lejos y vamos tarde. Es tarde y vamos lejos. Vamos a ver cómo están los muchachos. Porque ellos saben enamorarse en la escuela, saben de calle. Pero vamos a ver cómo están ellos de cultura general. A ver si me sorprende. Bueno, no a mí, a ustedes. Símbolos patrios. Menciónenmelo cualquiera de ustedes. Un símbolo patrio. Sí, un símbolo patrio. Oh, está el escudo de la bandera. Está el escudo. ¿Qué tiene el escudo? Importante, que resalta de todos los países. No. La bandera, el escudo tiene algo. La Biblia. La Biblia. Dios patrino de ventana. Está atativo. El presidente de Barahona. ¿Quién es? Eh, padre. ¿Cómo el presidente de Barahona? Dime tú. O sea, que Barahona es otro país. No, yo no sé. Dime tú. Yo te estoy haciendo una pregunta. Tú me respondes. ¿Eh? El mismo presidente no. Claro, Luis Abinader. Yo era a ver si tú caes en el gancho. No. Ah. El presidente. Ah. Padres de la patria. Oye, la estoy poniendo facilísimo. Bueno, acaba de llegar un pica pollo. Acaba de llegar un pica pollo. Entonces, padres de la patria. Vamos a ver cómo están ustedes de cultura general. Ramón Matea Meya. Ajá. Sí. Ok. Año en que se proclamó la independencia nacional. Ay, Dios mío. Dios mío, señores. Es fácil. Esto es. ¿Qué curso tú estás? Yo, segundo. Segundo de bachiller y tú. Tercero. Tercero bachiller. Y no saben en qué año se proclamó la independencia nacional. Porque yo tuve un examen de eso. Antes lo dijeron. Hace como dos meses. ¿En qué año? ¿Qué año y día? Eso es facilísimo. Eso elijo. El año 17 de febrero de 1844. Ey. La pegó. La pegó el Gerald. La pegó. Me quedé corto ahí. Te quedaste corto. Hubo una independencia en el año 1821. ¿Cómo se llamó? Una independencia. ¿Una independencia? La primera independencia. Tuvo un nombre. La primera independencia. Eso fue en los tiempos como de la misión a España y eso por allá. Le estoy dando pistas. ¿Cómo se llamó la primera independencia? Vamos a ver cómo están los muchachos de Cultura General. Lo estoy llevando suavitel. Así como ellos hablan de cómo se enamoran. ¿Eh? ¿Eh? Está por ahí. Está por ahí. Está cerca. La independencia efímera. Efímera porque fue corta. Solamente duró creo que dos meses y varios días. Por ahí. Fue por José Núñez de Cáceres. 1821. Ey. El Gerald. Un punto para el Gerald. Va perdiendo el gordo. Va perdiendo el gordo. Año en que se fundó la UAS. Tienen que saber. O sea. Tienen que saber por qué la UAS es la primada de América. No sabe. 22 de septiembre. No. Está adivinando. La UAS. Está adivinando. La UAS. La UAS. En que año se fundó la UAS. Sí. Ah. Pero que él está en Google. Pero fue que me respondió. Él está googleando. Google. Él está googleando. Pero fue que me respondió. Sí. Google me ve. Ok. Vamos a pasar esa. Entonces. Seguimos con un poco de cultura general. Luego de los 12 años de Balaguer. Lo estoy poniendo fácil. Eso fue. Muy fácil. Sí. Demasiado. ¿Quién fue el pre... Luego de los 12 años de Balaguer. Hubo... Entró un presidente en 1996. ¿Quién fue? Después de Balaguer no era Trujillo. Ay, mi madre. Bueno, Parleo. Canela, ¿tú escuchaste? No, yo en cura. Yo en cura. ¿Eh? ¿En cura? Oye, que oye, mi amigo. Esa es la parte que... Esa es la parte que va a hacer, va a hacer viral. Y no fue Trujillo. No, yo en cura. Ah, él en cura. Él en cura. Claro. La ciudad de Santo Domingo se fundó en el año y por quién. ¿Cómo? La ciudad de Santo Domingo se fundó en qué año y por quién. Todo eso está en sociales. La materia que le dicen social en la escuela. ¿En qué año se fundó la ciudad de Santo Domingo? ¿En qué año se fundó y quién fue que la fundó? Exacto. ¿Quién fundó a la República Dominicana? No, no. República Dominicana no. La ciudad de Santo Domingo. Están quedados. Están quedados los muchachos. Están quedados. En verdad, esa está dura la pregunta. 1496. 1496. Fue. Ahí se fundó. 1496. Fue fundada la ciudad de Santo Domingo. No sabían eso. Están quedados los muchachos. Están quedados de cultura general los muchachos. Pero si yo le pregunto quién es Roche, me responden de una vez. ¿Quién es Roche? Roche y Roche. Nada más conocen a Roche y a Tokicha. Sí. Tokicha va a ser el siguiente presidente. Pero tú estás googleando. Qué fino tú estás. Estoy googleando, ¿no? Entonces, están quedados, están quedados los muchachos. Entonces, próxima pregunta. La constitución. ¿En qué año? La constitución dominicana. Sí. ¿Y en qué ciudad fue fundada? Año, mes y ciudad. Los muchachos estaban hablando de eso. Los muchachos estaban hablando de eso. Están quedados. Sí me acuerdo. Ajá. 6 de noviembre. Ajá. Googleando, claro. Googleando quién. Googleando. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Mira, pero respondete. Yo respondí. Bueno, marido. Déjame ayudarte, ya que tú lo googleaste. Fue en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Yo lo estoy googleando. Claro que googleaste. Presidente que duró, presidente que duró 30 años en el poder. 30 años. Ya, por favor. Y es fácil. 30 años consecutivos. Consecutivo. Fue un tirano. Es muy mencionado. ¿Usted que duró 30 años en el qué? En el poder. No es fácil, vecino. ¿De adivina esa? Es un tirano. Es un tirano. Trujillo. ¿La pegó adivinando? No, porque... ¿La pegó? Es un tirano. Dígame. Él iba a decir que le divulgó con poco a paso a la gente para que cumpliera la palabra. Venga, yo escuché eso. Trujillo. ¿El lugar más alto que tiene República Dominicana? Bueno, eso sí yo no sé. No saben. ¿Y tú, Gerardo? ¿El lugar más alto que tiene República Dominicana? Sí. ¿El lugar más alto que tiene República Dominicana? ¿Tiene un nombre? El pico Duarte tiene como 3.085, 3.101 metros de altura. Se encuentra en la cordillera central. Aprendiéndolo, muchachos. Eso es cultura general. Eso es cultura general. Entonces ya, bien. Ya el gordo se quemó. Gerardo me hizo trampa con el teléfono. Muy bien. Bien. Entonces, continuamos, muchachos. Ya que ustedes dicen tener experiencias en otras cosas, no en cultura general de cómo se enamoran en la escuela y cositas así. No voy a seguir más con cultura general porque se me van a quemar. Una última. Una última. Una última. Hubo una salsera. Patrón. De la primera de la salsa. Donde, como que dice, se originó la salsa. Supondrá, patrón. ¿Dónde se originó la salsa? Él está googleando. Oye, ahora. No, yo estoy pensando. Está pensando. ¿Dónde se originó? Suena tarde que sabe de eso. Están quedados. ¿Dónde se originó la salsa? Está bien. Vamos a cambiar el tema. ¿Por qué el hombre? Pero la salsa no es de Cuba. ¿Qué es de Cuba? Exacto. El Neville. Sí, pero hubo una salsera en Cuba que resaltó la salsa. ¿Qué resaltó en la salsa? Celia Cruz. Celia Cruz. Que grabó un tema con el dominicano, con el artista, el compositor dominicano Johnny Pacheco. Muy reconocido a nivel mundial y obviamente. Entonces, vamos a lo otro. Lo que ustedes según tienen experiencia, ¿por qué ustedes? ¿Por qué el hombre es infiel, Gerardo? ¿Tú eres el que sabe de eso? No sé. Porque no es conforme con una sola mujer. Yo no sé si ellos aprendieron en Google. Yo leí por ahí que, por ejemplo, el hombre es como más infiel cuando tú sabes la juventud, que le cuela y cositas así. Como un 50%, pero ya después que llega la adultez, es un 25% y ya no se pone serio. Ya yo soy un tipo serio. Muy serio. ¿Y el gordo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, en verdad, pero como que no se conforman con uno solo. ¿El hombre? ¿El hombre? Sí. ¿Tú lo dices por, 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 ah, por cosas propias tuyas o qué? Por cosas propias, en verdad, porque me ha pasado. Ah. Claro. Estaba con uno, me gusta la voz. Está escuchando, está escuchando, ¿verdad? Suelto una. ¿Está escuchando? Tú sueltas una, como cambiarse la chacleta, como cambió unos tenis, como cambió unos tenis. Yo creo que uno se aburre rápido, ¿eh? Sí. Pero a la mujer creo que le pasa lo mismo. Más rápido. O sea, el hombre, tú dices, bueno, la mujer es más infiel que el hombre. No, pero como que se cansan más rápido. Ah, ¿de uno, de uno? Sí. Ay, hombre. No se pasa que de él se han cansado mucho. Ah, bueno. Pero en verdad hay mucho. Se han cansado mucho. Se han cansado mucho. Se han cansado mucho del gordo. Ay, ay, ay. Entonces. De mí se han cansado pedida también. Se han cansado pedida también. Ok, vamos a seguir aquí. Porque en estos días. Bueno, el primer video que grabamos. Tú te expresaste, y el joven aquí también. De cómo ustedes enamoran una menor. ¿Verdad? Pero, ok. ¿Qué tú le ofreces? ¿Qué tú le ofreces? O sea, tú le dices, ah, no, yo quiero algo contigo y ya, que lo que se enrodeo. ¿Pero qué tú le ofreces? El jefe aquí le ofrece desayuno. Porque, por ejemplo, ustedes no trabajan ninguno. Ustedes no trabajan ninguno. Ustedes no trabajan ninguno. O le ponen una pistola a la mamá para llevarse 200 pesos todos los días para su casa. Digo, para la escuela, perdón. No. No lo dan si hay. Ok, pero, por ejemplo, cuando la muchacha te dice, ok, sí, esto es para ti. ¿Qué tú le dices? Vamos a fuego, ¿por qué dices tú? ¿Eh? Vamos a fuego. Vamos a fuego. Y ya. ¿Qué tú le ofreces? Tú le dices, bueno, vamos a estar juntos, pero tú es así, no quiero serlo, no quiero nada. Yo te voy a cuidar de los... Uno monta una película a los primeros. Una película. Después que ya tú te la ganaste, ya. Ya. Banda para ella. Ahorita no le dan amores. No, no, le están dando la luz de cómo es. Yo sí no lo veo. Está calentando. Se va a viral y ahorita está drogando. Los muchachos están dando la luz de que ellos le hacen un hallante a la menor. No, los muchachos no. Cuando la menor se enamora. Que corran. Si quieren, quieren. Si no, bien. O que hay más. Véigase eso, yo no. Ah, pues tú eres serio. Ah, pues vamos ahí, vamos ahí. Yo soy serio, tío. Y toda la vaina. ¿Pero y serio a dónde? ¿Qué hago? Oye, oye. Yo no tengo cuidado. No, eso es apariencia, apariencia, apariencia. Hay que se aparentar, tú sabes. Ay, con... Ahorita va a... Patrón, pero vente. Y de nada me dice terminamos y yo no sé por qué. No, nosotros le dices una película para YouTube y ya. Digo, para TikTok. Una broma para YouTube. Una broma para... Entonces terminamos y ya no hay nada de que hablar. ¿O tienen algún mensaje? Ustedes le esperan cuernos a los hombres, a las mujeres. Yo no entiendo la pena de cuernos. No hay... Yo no entiendo la relación seria. Bueno. ¿Cómo te digo? Mira, eso es, por ejemplo, los celos. Nadie cela por amor. Eso es mentira. Lo vecino. Nadie cela por amor. El que te cela, tú a ella, a ella a ti, es porque no te tiene confianza. Oíste, es porque no te tiene confianza. Hoy en día, por ejemplo, las personas les gustan chequear los teléfonos de su pareja, los mensajes. Pero hay una cuestión. Cualquiera te dice mi amor por un chat. Y si tú estás buscando y dices mi amor, mierda, con ese E. Con ese E. Ya, ahí está. Pero fue una palabra que le dijo, pero tú estás buscando y el que está buscando, encuentra, como dicen. Pero, por eso hay mucho feminicidio en estos tiempos. Estoy acechando a los mejores amigos. Estoy acechando a todos. Pero, tú ibas a desarrollar el tema que tú dijiste que por qué el hombre le pega cuernos a la mujer. Pero es mutuo. Porque, por ejemplo, al hombre como que le duele más cuando la mujer lo hace. Sí, porque la mujer es... Sí, se da cuenta, porque si tú nunca te das cuenta, no pasó nada. ¿Y cuál es la gana de los hombres ese pájaro? ¿Cómo? Me la robaste de la boda. ¿Cómo así? ¿Cuál es la gana de los hombres ese pájaro? Por ahí mamá, toné con mujeres en la calle ya, oye. Eso es un tema. Eso es un tema de cómo ha ido evolucionando el mundo. Porque, ok, hay hombres pájaros, ok, pero hay mujeres que también están de ese lado. No, pero las mujeres como más pasables. Se ven más pasables, que dos hombres besándose. Claro. Es una realidad. Pero, quedan más mujeres para nosotros, ¿verdad? Quedan más mujeres para nosotros, pero ya hay lugares, muchachos, que ya esos matrimonios son legales. Mujer con mujer y hombre con hombre. Yo creo que como en España... Eso es que el mundo se está acabando y no nos estamos dando cuenta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué? 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 Le gusta que le empujen para adentro. Es que la tiene, está mangando con el chelpo, porque este calor está... Vamos a dejarlo ahí. ¡Oh! Tienes que saber que está mangando, porque...